La directora del plantel Conalep, Diana Sosa, dio a conocer que han disminuido los embarazos de las jóvenes estudiantes hasta en un 90%. La deserción escolar también ha disminuido. Con pláticas y orientación escolar han logrado bajar los índices a comparación con otros ciclos escolares. A los padres de familia les han estado dando pláticas que han dado buenos resultados porque desde el núcleo familiar se tiene que ver esta problemática social. Estamos erradicando sobre todo el estigma que tenemos en el plantel, sobre todo con el hecho de que digan que Conalep es un plantel donde las chicas salen embarazadas. Realmente se ha reducido muchísimo este índice. Es tremendo el índice de bajón que se tuvo de hace unos tres, cuatro semestres para acá. Ya tenemos, de antes eran bastante las chicas que salían embarazadas. Sin embargo, actualmente se les ha dado muchas pláticas, se les ha dado en pláticas de prevención, sobre todo para las enfermedades. Y se ha erradicado casi un 90% de los embarazos en adolescentes en el plantel Conalep Cozumel. Porque nosotros trabajamos sobre las deserciones y pues una chica embarazada tiende a darse de baja derivado a que, ah, pues me da pena llegar embarazada. O sea, nosotros continuamos con los estudios, pero sin embargo ellos en casa te dicen que no tengo quien me apoye ni nada. Entonces es un alto índice de deserción que realmente hemos bajado también ese número. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.